La tecnología sin duda alguna ha invadido totalmente nuestras vidas. Ahora en el TipTec conoceremos cuáles son los mejores 5 gadgets para los deportistas. TipTec Ahora traemos para ti los 5 gadgets para los deportistas. Te presentamos a Go. Go es la integración de 3 compuestos Smart, una camiseta inteligente, un monitor cardíaco que se acopla a la prenda y una aplicación móvil. Se trata de un avanzado sistema de entrenamiento para corredores, ciclistas y aficionados al deporte que quieren optimizar sus entrenamientos y alcanzar objetivos específicos. Los usuarios de Go pueden crear planes específicos de running, ciclismo, sesiones de trabajo indoor y otras actividades. WatchSkirt WatchSkirt es el único dispositivo que mide automáticamente a través de la piel. En una sola aplicación, el usuario podrá ver las calorías consumidas y quemadas, toda su actividad física, su hidratación, sueño, niveles de estrés y más. Toda esta información es enviada directamente a su smartphone. El dispositivo combina información de sus tres sensores con un algoritmo avanzado. Así, el sensor de presión se encarga de medir el flujo de la sangre, el ritmo cardíaco y el sensor de impedancia mide los niveles de fluido y tejido y el acelerómetro de los movimientos del cuerpo y la actividad. De esta manera, las tres mediciones proporcionan una lectura correcta de los signos vitales. Esto para poder monitorear el ritmo y la efectividad de la actividad física que se está realizando. Gear Fit Y siguiendo con la tecnología vestible, en vez de llevar tu reloj de siempre para medir cuánto tiempo corres y cuáles son tus pulsaciones, ya existe este híbrido entre el smartwatch de siempre y un brazalete cuantificador. Pero eso no es todo, y es que el Samsung Gear Fit no solo te da la hora, sino que te muestra los datos recopilados por sus sensores biométricos, como el ritmo cardíaco, calorías y pasos. Todo esto además de mostrarte tus mensajes, tus correos, llamadas y más recursos sociales. Por otra parte, otro de sus atractivos es su aspecto estético muy cuidado y anatómico. Y está disponible en negro, gris y naranja, y es súper resistente al shock, el polvo y el agua, resultando bonito y todoterreno. Ahora bien, cuando estás corriendo, montando en bicicleta o practicando cualquier deporte, la música te ayuda a concentrarte en el ejercicio, a disfrutar de él y al mismo tiempo a superarte día a día. Por ello, 7 de cada 10 personas escuchan música mientras entrenan, pero si los audífonos utilizados hacen daño, se caen repetidamente o no tienen la calidad necesaria, en vez de hacer un accesorio útil para hacer el entrenamiento más agradable, se convierte en una molestia continua. Entonces, para evitar esto último, los auriculares Gear Boots son diseñados con la colaboración con atletas y los mejores audiólogos para que logren permanecer en el oído y eviten la presión sobre terminaciones nerviosas que causan dolor. Además, son resistentes al agua y al sudor. Y gracias a su tecnología patentada Twistlock, los Gear Boots nunca se caen, por mucho que uno se mueva o sacuda la cabeza. Y por último, tenemos los Inov 8 Aurac. Los Inov son unos calzados de competición para circuitos exigentes, donde predomina el agua, el lodo y la nieve. En su suela, se combinan tacos con clavos de tuxteno para un agarre excepcional sobre terrenos resbaladizos o de hielo. Además, tienen un peso de 280 gramos y un drop de 6 milímetros. Y todo esto está aconsejado para corredores rápidos y neutros de hasta 75 kilogramos. Esto fue el Tip T. Así es como llegamos al final de un Actualízate Más. Y tú ya tienes la información más importante y práctica para tu vida diaria. Mi nombre es Abraham Flores y te espero en el próximo Actualízate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!